Estamos en Hawái, estamos en la capital, en Honolulu. Vamos a... ¡Coca la concha de tu madre! Ahora hay que ver el auto, ahí no nos van a chocar. Estamos en un bar acá en Hawái, en Honolulu, en la capital de Hawái. Estamos acá con el amigo ahí, mi amigo de Perú, Cristian. Hola Cristian, ¿está bien? Mucho gusto almanos. Nosotros nos encontramos ahorita en Hawái y casualmente checamos por algo de comida y algo del mate que al final ni siquiera nos brindaron un agua caliente. No lo dieron en Hawái. ¿Qué pasa con este güey? Aloha. Aloha bir. Este es el loito. Aloha bir. Cuando los mates ven el futuro, mirá. Hawái, dice. Mirá, ni sabía. Bueno, vamos a hacer la prueba de... Pero antes nosotros queríamos ir a la playa, pero no se pudo hacer nada. Son chiquititas porque vamos a hacer solamente la prueba. Es una volada, claro. Es una toma de volada. Un saludo. Así que bueno, salud, salud. Un saludo por Hawái, por Aloha, por la coche suave. Bueno, hay que decirlo. Está bueno. Como toda cerveza artesanal de su lugar natal, este está muy bueno. Lo bueno de Argentina es que cuando vos tomás algo, te traen algo para picotear. Acá no te dan nada para picotear. Te dan agua nomás, boludo. Agua. Agua te dan. Calón, boludo. Traeme ahí unas papitas, unos pochoclos, por lo menos así me da más ahí. Quiero seguir escabeando. Pero no, nada. Agua, agua, boludo. Va al rescate. Estamos en Ala Moana Beach. Este es un paseo de compras que detrás, digamos, del paseo de compras queda la playa. Así que mientras vos vas camino a la playa, te podés comprar alguna camisita. Ahí están los pibes, ahí atrás. Que mientras... ¡El Perú, carajo! Si. Trabajas a la playa, podés comprarte algo. Como les decía, del otro lado está la playa. Ahí se ve al fondo. Llegamos, llegamos a la Moana Beach. Esta es la playita que está, el otro lado del mall. No me esperaba, che. La verdad que no me lo esperaba. De lejos se veía. No me lo sobrero, pero de cerca, de cerca es otra cosa. Unas guirritas acá. Porque venimos a pasar la guerra en un ratito. Que después tenemos que volver a laburar, bacho. Tenemos que levantar el barco, papu. Estas lindas imágenes, los lindos lugares. Se disfrutan. ¿Cómo se disfrutan? Les traigo pa. Seis. Suscribite. Suscribite. A. A. Suscribite. ¿Pasa? ¿Pasa? Pasa. Porteado. Pasa. Portero. ¿Qué es eso? Suscribite. Suscribite. A. 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 Y vinimos por la peor parte, mira esto, esta parte así roncosa, me estoy lastimando los pies, básicamente, pero bueno, era lo más cerca que tenía, ¿no? Creo que he encontrado a Maui, creo que he encontrado a Maui. ¿Qué? El refrán que dice, más claro, echarle agua, bueno, me parece que hablan de esta agua. Creo que este es Maui, este creo que sí es Maui. No sé, díganme ustedes, este creo que sí es Maui. Estamos acá con mi amigo Eymar, nosotros, policino, estamos yendo al bar Waiquiqui. Hoy es domingo, está todo cerrado, acá en Honolulu, algo abierto vamos a encontrar y vamos a aprovecharlo. Seguimos acá de fiesta con mi amigo Eymar. ¿Qué piensas de la barra de Waiquiqui? Oh, el barra, es muy, muy, muy... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy buscando la barra de los colectivos, no tengo idea, pero allá hay mucha gente, así que calculo que debe ser la barra de colectivos. ¿Vamos a consultar? Sí, me parece que sí. Supuestamente dicen que, o sea, los colectivos se pagan, pero si vos sos un turista y no tenés cash, tenés la tarjetita para pasar, tenés la sube, tenés la saeta, dicen que te dejan pasar, no te hacen problema. ¿Dónde vas? Alamona Mall. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Creo que para Waiquiqui es 3 dólares. Hola. ¿Esto es el go-to para Alamona Mall? Sí. ¿Cuánto? 3 dólares. Eran 3 dólares, pero no era gratis para los turistas. Nos bajamos, nos bajamos del micro. Estamos en el parque. La verdad que el mall este es gigante. Prácticamente es un barrio, digamos, frena. Cuando vos estás queriendo cruzar. No, como en la Argentina que te pasan por encima. Vamos a ir, obviamente, al Ross. Necesitamos surtirnos de prendas de calidad y a bajo precio. Un lugar tan lindo que querría vivir en el Ross. Alquilaría ahí una piecita al lado del Ross, así voy siempre. Esta es la competencia. Este es el Marshall. Es la competencia del Ross. Tendría ser como el Balbi y el Famularo de Jujuy. Que no me gusta mucho porque lo que estaba buscando, que son las partes de zapatillas, no tiene mucha variedad. Ahí les muestro. Es que no hay mucha variedad. Están siempre las mismas. Están estas por foto de la mujer. Y de nuevo, no me gustan bien. Están buenas pero son para mujeres. Zapatuki, 60 dólares. Listo, a casa. Al final, como tenia el 25% mas, al final tenia pagando casi 49$ Osea, casi 20$ Desconto Me gusta, me gusta, me gustan este tipo de bares Y me la voy a poner ahora loco porque soy re picante Vamos a ver como me quedan Bueno si re cheta A casa, a casa bro A casa Bueno vamos a ver como es un supermercado acá En el Alamoana Esta parece que me quedan como una y me mató a la jeta Bueno, tenia aquí pulpa Perico, perico Dale, dale que falta uno y salimos Dale que no vamos Perico, perico El Carmen, Monterrico Dale que no vamos, dale que no vamos Perico, perico El Carmen, Monterrico Y vos, ya conocías Honolulu ¿Te gustaría conocerlo? Dejanos tu comentario mas abajo Si te gusto el video por favor suscríbete Dale like y compartilo con tus amigos En la descripción del video te dejo un link con mas información del destino Nos vemos en otro video, nos vemos en otro viaje